Algunos países del mundo se caracterizan por haber inventado un deporte que posteriormente se popularizaría en el resto del planeta, habiendo sido las naciones angloparlantes las que más cantidad han creado. Veamos cuál es el deporte más importante inventado en cada país. El karate, el sumo y el judo son los más conocidos creados en Japón. El balón mano fue inventado en Dinamarca. El fútbol es el deporte más famoso inventado en el Reino Unido, seguido de otros como el tenis, el rugby, el water polo, el boxeo o el golf. El atletismo tiene sus orígenes en la antigua Grecia. De Corea, el más popular hecho en el lugar es el taekwondo. La esgrima es la disciplina más famosa originada en España. El esquí tiene sus orígenes en Noruega. El básquet es el más conocido hecho en Estados Unidos, seguido del béisbol y el voleibol. El hockey es el más popular inventado en la India. El pádel es el más famoso inventado en México. De China, el badminton es su deporte más importante originado en el lugar. Música Música Gracias por ver el video.